¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ya le cambiamos el aceite, ya le fureteamos el tanque, ya vamos por 200 y no hemos salido por la pista. Oye, mi respeto a todos los cogedores, de verdad, que no me imagino cuánto se gastan, de verdad. Esto es para competir un ratito y pasarla bien y ya no por 200. ¡Vamos! 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 Octavo tú me ganaste, pero cuando lo vio para el cuarto de mil. ¡Ah! No, pues si yo le quite y se puso, porque iba a seguir pisando! Si la cajera es hasta el octavo, ya lo prendió. ¡Sí, claro! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! La luz prendió bien, mira, ¿qué pisa aquí? Mira ¿Qué dice aquí? Winner, bueno? 5732, eh. ¡Ah, diágalo, pígate! ¡Está bien! Pero en el cuarto de mil porque era un octavo. nosotros hicimos pase prueba yo le quité en el octavo y el evento donde va a coger al cuarto o el octavo el evento para el cuarto bueno ahí está el pikachu técnica después vamos nosotros y vamos contra el volk y el artín de hecho estoy bien cagado de madre el de la promo la cojo yo mira mi amor para el 27 trabajo contigo no quiero saber el 27 para no hacer compromiso espero que no haya ganado aquí tú hablaste con el derecho le lleva un brasier de ventaja al pica en el izquierdo pasando al frente carril derecho y vamos a ver cuánto corre la azura hoy el bolillo dándola ojo hoy el sitio tiene que ganarle tiene que ganar el pasado al izquierdo 18 46 20 54 para los esquíren el bolillo de los esquírenos bien brilloso en el carrito de este vamos a ver el Ya te lo dejé en primera como hasta los 600 pies Yo me saqué las piernas ahí diantres Quedan otras cosas rapidito Y se me dice una luz malísima 450 Dormío, dormío Vamos con la tundra contra el corolla Uy, apunta a Huesito, otra vez la reacción 0,63 va Huesito, ronca, ronca Vamos, cuánto corre Pasamos con 15, 22 Y 18, 32, si lo sigue rileando va a ser 20 ahorita A ver si no me duermo tanto Vamos con la tundra contra el corolla 0,63 papi 0,63 en la luz Puñeta Quieren, quieren los 16 0,63 papi Esta mierda me gusta Me jodió papi La boquita del Jeep 0,63 papi No lo sé Ese es el pase, ese es el pase Ya, lo que así 14 A ver, ño Entrá ahí, hay que coger ahí, entra ahí Ah, pues dale Dale, yo voy a dar otro, voy a dar otro Dale Cuidado que no se te caiga, viste Los bloopers pasan, apoyando para el pie Bruno, que dijo que ahora va a coger 9 segundos Seguro en el octavo Que no se te caiga, viste 0,08, negativo 0,08 que van a comer está guayando mucho está patinando bueno la primera luz fueron 0.9 me di reversa porque me estaba guayando mucha goma y ahora me dormí en la luz quería ver que no patinara hace 200 algo en la luz a ver que tiempo hice pero ahora no patino, tengo que sacarla no se como soltar el freno y meterle la gasolina con carmita no se que pasa estás bien 1.99 la luz yo creo que así es que voy a tratar de coger el evento porque no me la voy a tirar a comer me voy a ir ahí conservador en la luz por lo menos que me toque con pikachu así que comérsela no llevo 3 pases de... no llevo 2 de 15 a 2 corro 15 a 2 me apunto en 15 a 18 por ahí muy conservador que se joda no me puedo bajar no es para bajar y es la primera que cojo braque si dale mejor eh ando bien una buena buena pesada a lo mejor la voy a dejar ahí porque estoy braqueteando si ya es tarde 15 22 hice 15 17 90 millas ahí no paso voy a mi voy a mi voy a mi me tengo que apuntar en 15 para allá abajo y ver si y 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 vamos a ver si no patina y 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